¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile a poner la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de Paris Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a scoop me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nishana You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop I take my neva lay it down flat And I want to go back for You say that I'm a Yankee, I go reach in a hitbox Muevese boom 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 girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go glam I like your boom boom girl Take the man that she say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love your boom boom girl